¿Quieres que yo duerma si no tengo sueño? Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño ¡Las mangas! ¡Beni! Al norte de Bolivia, ubicada en el Amazonas Boliviano Con más pájaros, flores y animales por metro cuadrado Que ningún otro lugar del planeta El ambiente es caluroso El ambiente es caluroso El ambiente es caluroso Es caluroso como una salsa En el cielo que de la quinta Si eso hay, si eso hay Que es hermosa, amazonesa Si eso hay, si eso hay Chabamba, Ciudad Tayuna, nos ofrece bastantes platos riquísimos y podemos también degustar de su riquísima chicha. Linda Lunareja, enloquecido de amor, no aguanto la tentación, linda Lunareja, de confesar mi cariño y que hable mi corazón, linda Lunareja. Sampita y canela, linda Lunareja, se muere de celos y envidia la propia Azucena. Sampita y canela, linda Lunareja. Oruro, capital folclórica de Bolivia, tierra de amor y carnaval, donde más suerte nuestra alma no ha dejado de amar. Sampita y canela, linda Lunareja, de confesar mi carnaval, donde más suerte nuestra alma no ha dejado de amar. A nuestro tío le nombraremos padrino del carnaval. Escuela de Paraguay, para lucha de su país, a nuestro tío le nombraremos padrino del carnaval. Bando, tierra de selva, de playa, de palmera, la novia olvidada te espera. Soy pandillo de la tierra, me ha dejado hablar, mi madre selva me crió en el palmar. Soy cilinguero del fondo pantanal, fuerza de gire, el bosque guardián. Con el trinales de las aves despertaba, con las camas de mamá me pasaba. Junto a los grillos las noches se volvían en sincronía. Potosí, hace 400 años, fue la más importante de América y tal vez del mundo. Ciudad fundada por los españoles que alguna vez tuvo más habitantes que Londres o París. ¡Gracias! 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 Santa Cruz. ¡Gracias! 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 Santa Cruz. Naturaleza, paz, culturas vivas, belleza sin límites. Nuestro destino, Santa Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuatro con la madera, sí, pobreza y pobreza y descanso con la la aves. ¡Gracias! ¡Gracias! La ciudad de los cuatro nombres Chuquisaca, Charcas, La Plata y Zucre Capital oficial de Bolivia Cuna de la libertad americana Arrumpada en la atmósfera cálida de ubicación topográfica Con sus blancas casas y rojitos pechos Cuna de la atmósfera cálida de ubicación topográfica Tarija Esta es la ciudad más pequeña de Bolivia Con sus cálidos valles Ciudad de sueños, de flores Era morena y muy bella Andaba loco por ella Bajando por la quebrada Por el camino del río Esperaba y la seguía Bajando por la quebrada Por el camino del río Esperaba y la seguía Esta es nuestra Bolivia La Bolivia que amaba Si el dorado existió alguna vez Estaba en Bolivia En las culturas de sus 36 grupos éticos En unas tradiciones que remontan a los tiempos más antiguos de América Pueblos, naturaleza Que inspiraron a Artur Conandol Para escribir en el mundo perdido Lugares llamados en muchas lenguas En un jardín Como la jungla del Bench en las Amazonas Pasando por toda la fotografía boliviana Esta es nuestra Bolivia Esta es la Bolivia que amaba Levanta mi voz Como el arrullo de tibios en ti Si cada una se enciende un camión Y por momentos parece decir Eres la noche borracha de luz Eres el cielo sin vientos por fin